El grupo operativo Terra y Tínera es un grupo operativo que está desarrollando un proyecto piloto del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid. Entonces vimos la necesidad de que para que las personas se incorporasen al mundo agrario y al mundo ganadero y a las comunidades rurales de la Comunidad de Madrid, era importante que tuviesen una formación previa y una formación previa práctica, no reglada. Es muy importante la parte municipal, la implicación municipal en estos proyectos porque es fundamental, porque uno de los objetivos que se buscan es el repoblamiento de las zonas rurales. Así pues, hablar de una nueva ruralidad es hablar de las personas del medio urbano que quieren salir de él y marchar al medio rural para emprender un proyecto de vida. Y hablar de agroecología es hablar de la gestión tradicional de los ecosistemas por parte de la comunidad local. Los grandes retos a los que se enfrenta la nueva ruralidad agroecológica están relacionados con quién? Pues con el acceso a la tierra, con el acceso a la vivienda, con el acceso a la formación agroecológica, la comercialización de las producciones, a la dureza de la vida del agricultor y del ganadero y también al acceso a la financiación para el emprendimiento. El papel de los municipios es clave, mediante el diseño de políticas municipales con enfoque agroecológico. Bajo una estrategia de recuperación de tierras en desuso a través de inventarios y banco de tierras de las bolsas de vivienda, programando formación itinerante sobre la tierra disponible, manteniendo enlaces entre los productores locales y los consumidores urbanos. Este diálogo urbano-rural lo vamos a provocar los municipios, facilitando la creación de comunidades de salida y comunidades de acogida. Es una metodología diferencial en la que queremos profundizar en la praxis, en los conocimientos muy aplicados. Creemos que a través de la experiencia y de la vivencia es cuando realmente se fijan los conocimientos y se realiza el proceso de aprendizaje. Es una escuela de emprendimiento, entonces también queremos estar empujando esas capacidades de decisión, de autonomía, de empoderamiento. Son tres escuelas en la Comunidad de Madrid. La primera edición empezamos con seis alumnas, finalmente una quedó viviendo en el pueblo y está trabajando en el emprendimiento hortícola, compró casa en el pueblo. La segunda edición empezamos 16 alumnas, terminaron 11, tres de ellas están viviendo en el pueblo y cuatro, un grupo de cuatro, un colectivo está generando el emprendimiento y dos o tres alumnas más acompañan y refuerzan a esos emprendedores, a ese colectivo. Además, otras dos alumnas, aunque no se han quedado a vivir en la zona ni están con este emprendimiento, están buscando rebaño para dedicarse a la ganadería. Y la tercera escuela empezamos 15 alumnas, nueve de ellas se han ido a vivir al pueblo y bueno, no podemos hablar todavía del emprendimiento, pero sí que hay bastantes perspectivas de que vaya a surgir algo de aquí también. Otra de las patas fuertes en este ensayo pedagógico diferencial de la escuela es las comunidades de conocimiento. Hay además como mucho trabajo de investigación, en la que participan juntas, se hacen trabajos de grupos de trabajos, equipos. También uno de los objetivos que se buscan con estos proyectos es el tema de la dignificación de la imagen de la gente que vive en el campo, de la gente que vive en el mundo rural. En cuanto al perfil de los alumnos que están acercándose a la agricultura, el perfil es variado, pero encontramos un participante bastante bien formado, con una formación académica importante. No precisamente quizás en agricultura o en temas relacionados con agricultura, pero sí que tienen esas inquietudes y esa conexión o esa necesidad de conectarse con la naturaleza. Y la agroecología responde muy bien a todas estas necesidades de reconectarte con la ecología y con tu ecosistema y con la naturaleza. Pero no solo el ecosistema natural y el ecosistema medioambiental, sino también el ecosistema social. Cuando aterrizamos en un municipio es fundamental conocer el clima, el medio, la naturaleza, las especies vegetales, pero también te comunicas con los vecinos de allí, de estos municipios. Esto es fundamental. Y esto es lo que también intentamos que se impregne dentro de la filosofía y de la formación que están dando en este proyecto. Gracias. 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 Gracias.